Atentos los rojos, atentos los rojos, 0101, bajar a base, atentos los rojos Estamos en Italia el 7 de marzo Hasta aquí han llegado los bomberos voluntarios Hasta aquí está la gente de la policía comunal Como siempre, defensa civil haciendo las tareas de cortar el tránsito Y los bomberos que ya están trabajando en el sector ¡Suscríbete! 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 Bueno, la síntesis de esto De acuerdo a lo que hemos podido recoger En la parte trasera Habría tomado fuego Una parte de una construcción De la vivienda Ya fue controlado por La gente de Bomberos Estuvo aquí Defensa Civil y la Policía Repito, esto es Italia Y 7 de Marzo Aquí en Carmen de Patagón